un extractor para sacar rodamiento de un basculante de una bicicleta necesitamos un tornillo en este caso de métrica 5 una llave de vaso en este caso yo utilicé una de 21 porque es la medida de rodamiento después me busca un casquillo y una tuerca muy sencillo primero la llave de vaso la vamos a poner por el lado donde va a salir el rodamiento el rodamiento sale hacia allá entonces la ponemos aquí y introducimos las piezas enroscamos centramos bien que esté bien centrado en el rodamiento y que esté bien centrado donde va a salir en este caso yo tengo una llave 10 llave 5 allen y procedemos va saliendo con mucha suavidad una vez que ya vemos que ya está casi fuera se enroscamos igual a aquí tenemos el rodamiento